Ulerio Entertainment trae a Santiago el espectáculo que ha roto todos los récords de presentación. Lo mejor de los tres demores con Kukin. Después de su rotundo éxito en el cierre de temporada en Santo Domingo, llega a Santiago el espectáculo más esperado. Lo mejor de los tres demores con Kukin. Irving Alberti, Kenny Grullón, Luis José Germán y Kukin Victoria en escena como nunca antes, los habías visto. Viernes 14 de agosto, 8.30 de la noche, Gran Teatro del Cibao. Boletas en Desde el Medio Tours, tuboleta.com.do y Tiendas La Sirena. Más información 809-581-3103. Un evento de Ulerio Entertainment.